Reconocimiento, ingeniero Néstor Anchuy, otorgar el presente reconocimiento a Robertín Ramírez Salazar. Robertín, un viejo amigo de muchos años de la universidad, la autora es mayor que yo, pero de todas maneras, es un reconocimiento al trabajo, al esfuerzo, al liderazgo que siempre has tenido en la gastronomía, hace 90 años, degustando todos los paradares de Guaral y de la región. Esa calidad que siempre has mantenido, queremos reconocer a través de Pequeno presente, el trabajo y el esfuerzo, la dedicación que le has puesto. Eres un ejemplo para Guaral y para el Perú. Felicitaciones. Bueno, a nombre de Pequeno y a nombre de Guaral y a nombre de Guaral y diría a todos los chicos, que le hagan 10 minutos, a nuestro programa, nosotros lo dejamos colaborando contigo, el esfuerzo que estamos haciendo para que la gastronomía, la tendencia, la máquina, para que no se sea el turismo, que está haciendo que todos los nuestros chicos, ahora hayan ganado un auto, y que se desarrollan un gran, ustedes son un gran año de la gente que los estamos haciendo. Muy agradecido, muy agradecido por estar en esta tierra tan bonita, tan bonita, tan bonita, gracias a todos, gracias a todos, y muchas gracias.